Mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Mamá, yo quiero saber, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, con su droga fascinante, me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Mamá, yo quiero saber, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, con su droga fascinante, me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, de dónde serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, serán soberanas, son de la Loma, y cantanellanos. Mamá, yo son de la Loma, mamá, yo cantanellanos. Los mamayos son de la loma, mamayos, canta de llano. Son de la loma, es canta de llano. Son de la loma, es canta de llano. Y un tripulador son blancas, en junio como en enero. Para el amigo sincero que le da su mano blanca. Son de la loma, canta de llano. Son de la loma, canta de llano. Mamayos, quiero saber, de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Son de la loma, canta de llano. Son de la loma, canta de llano. Amaneció en el cintillero. El gallo canta, su lucha canta. Por la mañana, oye, lo ojo. Son de la loma, canta de llano. Son de la loma, canta de llano. Mamayos, quiero saber, de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Son de la loma, canta de llano. Son de la loma, canta de llano. Son de la loma, canta de llano. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Son, 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 de la loma te traigo son, son de la loma, cantan y llaro, son de la loma, cantan y llaro. Son, 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 de la loma, cantan y llaro, son de la loma, cantan y llaro.